La exposición costa de 48 obras que recorren un poco parte de Europa, España y sobre todo Segovia. Hay fotografías desde Bruselas, Brujas, Ásterdam, Roma, Viena, Praga, de los arriben del Duero, de Portugal, Atenas y luego pues varias ciudades de España como son Granada, Málaga, Cádiz, Alicante. Bueno, tenía ilusión ya que qué mejor sitio que es poner en el sitio en que llevas 20 años trabajando. Entonces, teniendo esta oportunidad pues se me ocurrió la idea y bueno, pues dar a conocer un poco las fotografías de los sitios que viajas un poco también. Hombre, pues sobre todo mucha la originalidad, es decir, las fotos de Segovia son más o menos siempre las mismas, pero también buscar el momento. Hay fotografías que se tiran en un momento, o sea, que no hay, es un momento único y se busca un poquito también eso, claro. Y pues un poco lo que es Segovia en general, hay fotografías de todo tipo, pero tengo por ejemplo, hay una que es del pantano de Revenga con unas nubes preciosas que me gusta mucho, por ejemplo, y luego una del acueducto en grande que aunque es la típica del acueducto que está un poco nevado, pero tiene una luminosidad muy buena, en fin, hay de todo un poco. Gracias por ver el video. Y precisamente Segovia será una de las ciudades que tenemos privilegio en cuanto a la luz para poder realizar fotografías, porque por ejemplo Bruselas es una ciudad muy oscura y en fin, y Segovia es única para realizar fotografías, desde luego. Pues están hechas con diversas cámaras, te puedo decir que es una cámara normal quitándolas de Segovia, porque cuando viajo no me gusta viajar con una cámara grande y es una cámara semirreflex, incluso hay una que será una de las que más me gusta, que es de Atenas, que está hecha con el móvil, y es un momento único también, porque despegando de Atenas, pues es coger un poco a través de la ventanilla una fotografía que es única para realizar, y es la única que está hecha con el móvil, además están hechas con cámaras de fotos todas. La verdad que sí, ha gustado bastante, mucha gente me ha felicitado por ella y se han vendido bastantes obras además. Sí, exactamente. Esta sala de exposiciones se creó en junio del 2011 y desde entonces no ha habido un solo mes en el que no se exponga. Todos los meses se ha dado la oportunidad a exponer a toda la persona que quiera, bien sea del barrio de Segovia, tanto en fotografías como en pinturas, como todo. Aquí ha habido exposiciones de punto de cruz, de óleos, de pintura, de trabajos manuales, de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!